El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, Él me hace reposar, y a donde brota agua fresca, me conduce, fortalece mi alma, por el camino del bueno, me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Con aceites, tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor, mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada, nada me falta. Gracias. 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 Gracias.